Mi nombre es Mauro Mondino, soy referee de la Unión Cordobesa, ya soy de Río Cuarto. Mauro, ¿cuánto tiempo hace que dirigís? Y hace más de 8 años, un poco más. ¿Cómo nace tu pasión por ser árbitro? Y cuando dejé de jugar no me podía alejar de las canchas. Esto es una pasión, es un amor que todos los que tenemos, que entramos alguna vez en la cancha, no nos podemos alejar. A lo largo de estos 8 años te ha tocado vivir distintas situaciones, distintos momentos, distintos lugares, recorridos. ¿Qué te has traído de cada uno de esos lugares que has recorrido? Muchos amigos, muchas amistades. La verdad siempre es una gratitud poder aportar un pequeño granito de arena para que este deporte crezca, sobre todo lo que es el interior de Córdoba, el interior del país, ayudar, tratar de enseñar. Es lo más gratificante, todos los amigos que tengo por todos lados. He tenido la suerte de viajar por toda la provincia, por parte del país y de todas las canchas siempre me llevo un amigo. Todos los tercer tiempos son los mejores siempre. ¿Cómo es el comportamiento de los jugadores dentro de la cancha? ¿Se te ha tocado vivir alguna situación por ahí media problemática? Sí, 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 pero esto es un deporte de caballeros. Todo lo que pasa se termina arreglando, no pasa de afuera de la cancha, es un deporte de fricción. Entonces, tarde o temprano alguien se enoja, pero es como todo, el que se enoja y pierde acá. Tarde o temprano esto se dan cuenta que no es nada violento, no es violento, sino es un deporte de fricción, nada más. Jugado por caballeros. Todos tenemos respeto hacia el otro, es la premisa número uno, somos todos compañeros con distinta camiseta, nada más. Por ahí, cuando surge algún conflicto, ¿se da entre jugadores o por ahí también contra el árbitro? No, no, contra el árbitro nunca se da. Eso mantiene la línea de respeto siempre hacia el árbitro, entre los jugadores, por algún tackle de tiempo, por alguna jugada, nada más. Pero se enseña siempre desde los chicos el respeto hacia el árbitro, el respeto hacia el público y el respeto hacia el compañero. Es lo que más se enseña en este deporte, es el respeto. ¿Cómo viste el crecimiento de este deporte en el sur de Córdoba? Muy bueno, ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha superado por mucho al norte, el sur ha crecido mucho a nivel de equipo, a nivel de juego, especialmente a Levalle, le cuesta, le falta un poquito, pero ha jugado muchísimo, he tenido la suerte de arbitrarlos a principios de año y ahora en este último partido también, y ver el crecimiento es lo más gratificante.